Y seguimos celebrando 4 de julio en Premier Nissan de Fremont con precios reducidos, vehículos nuevos y usados como este 2015 Nissan Altima, completamente equipado con asientos de piel, quemacocos, navegación y sistema de Bose. Celebre el 4 de julio, este domingo, aquí Premier Nissan de Fremont, tendremos una taquiza gratis para toda mi gente, precios reducidos y especiales en vehículos nuevos y usados, solamente aquí en Premier Nissan de Fremont. Gracias.